Bueno, primero decir la verdad, esto es lo importante. Nosotros tuvimos dos reuniones con los representantes de la Cámara, una que se hizo en el Gremio de Comercio y otra que se hizo en la Federación Económica. Nosotros, y quiero contestarle al compañero del piso, los trabajadores empleados de comercio quieren trabajar. Fueron los primeros en ponerse en la trinchera inclusive nosotros del gremio hacíamos diferentes gestiones ante el gobierno provincial y nacional para que ellos puedan abrir y se flexibilicen lo más antes posible porque sabíamos de lo que estaban pasando las pymes. Y en esta coyuntura y en este momento los trabajadores iban a trabajar 11 horas el día jueves, 11 horas hoy viernes y mañana también 11 horas. Pero nosotros le habíamos pedido a los señores comerciantes que ellos están haciendo un gran esfuerzo, pero también los compañeros al trabajar estos dos días jueves y viernes más el sábado que es un feriado nacional y que la paga es doble más el descanso compensatorio. Le habíamos pedido nosotros a la Cámara de Empresarios que pague un bono de 5.000 pesos que sea en dos partes, hoy 2.500 y el próximo viernes 26, 2.500 pesos más. ¿Aparte de las horas extras o cómo compensación? Eso, las horas extras salen más. Si sacamos las horas extras, el feriado es 6.580 pesos. También queríamos colaborar los trabajadores, entonces mermamos que sea 5.000 pesos. Le den un almuerzo o un refrigerio y el descanso compensatorio que dice la ley. Pasamos un cuarto intermedio en la federación para que nos respondan a la tarde, nunca nos han contestado y no querían que pongamos bonos, decían que querían pagar horas extras y que los descansos iban a arreglarlos cada uno con su empresa. Realmente no es así lo que nosotros hemos propuesto. Estamos en comunicación constante con la Ministra Carolina Vargas y Lace, que quiero agradecerle la predisposición que tuvo ayer. Incluso estuvimos conversando hasta cerca de las 6 de la tarde e inclusive yo hablé con la Presidenta y no había ningún acuerdo. Ella decía que tenían esa postura, entonces nosotros hemos salido a movilizar y hoy, si no arreglamos al mediodía la Casa de Gobierno, vamos a movilizar para que se cierre directamente a las 18 horas y el día de mañana no es laborable porque es un feriado nacional. O sea, de no haber acuerdo... De no haber acuerdo, hoy se trabaja hasta las 18 y mañana es un día no elaborable, por lo cual el comercio no va a abrir. Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte, los trabajadores, lo vuelvo a repetir, quieren trabajar, quieren ponerle el hombro, pero así es lo que sirve a los empresarios que cumplan con lo que estamos pidiendo. A la propuesta esa que hacen ustedes, por supuesto me imagino que en una mesa de diálogo ustedes son flexibles, pueden llegar a un punto intermedio, digo, entre lo que pretenden los empresarios, los comerciantes y lo que pretenden o proponen ustedes. Marcelo, yo anoche lo escuché cuando usted anunciaba que los señores empresarios, con todo el derecho del mundo, van a movilizar a la Casa de Gobierno y después van a ir para el gremio. Eso va a ser histórico, si es que se concreta. Primera vez los comerciantes frente al gremio, frente al Cinecata. Exactamente, pero también va a ser histórico cuando nosotros movilicemos con nuestros compañeros, que creo que va a ser una movilización de 3, 4 cuadras, de aquellos compañeros que no han cobrado mayo, abril, que únicamente están cobrando el ATP que le ha dado el Gobierno Nacional y no la parte que le corresponde a los empresarios. Entonces, bueno, con todo derecho ellos movilicen y también nosotros vamos a movilizar y estamos luchando día a día para que puedan pagarle a los compañeros que todavía no han cobrado. No es lo que queremos los tucumanos, que esto ocurra, digamos, movilizaciones de un lado, del otro, y menos en medio de este contexto, de esta cuarentena y de esta pandemia. Marcelo, el gremio siempre estuvo predispuesto al diálogo y le quiero decir a la señora Presidenta, a Gabriela Coronel, con todo respeto, esto no es nada personal, pero sí tenemos, cuando se va a un acuerdo, hay parte, de las dos partes tenemos que ceder. ¿Por qué? Nosotros le hicimos una propuesta y ellos no han aceptado nada de la propuesta, que no se ponga abono, no querían dar el almuerzo y después el descanso compensatorio lo querían manejar cada uno con las empresas. ¿Por qué no firmamos un convenio con la prensa presente, el Ministerio de Gobierno de la provincia? Y va a ser todo claro y la comunidad tucumana va a ver cómo estamos defendiendo y apoyando a los trabajadores de empleo y comercio a esta pandemia, a este COVID-19, pero que sea todo claro. Oscar, en ese comunicado que se viralizó ayer por las redes sociales y por WhatsApp, que no lleva la firma de nadie y que convoca a los comerciantes a esta protesta, la cual hace esa alusión, frente a Casa de Gobierno, frente a la sede del gremio, ellos decían que están cansados, están hartos de recibir la presión de ustedes, de los dirigentes gremiales, deseó cada vez que se acerque una negociación. Nosotros también estamos cansados de que no cumplan con los trabajadores. A diario, usted no se imagina, Marcelo, las denuncias a diario que hay, inclusive de algunos empresarios del maltrato, que inclusive le dijeron, cobre lo que da el gobierno nacional si no ahí tiene la puerta. Yo creo, Marcelo, que a nadie le gusta esto. Nosotros vamos a seguir definiendo a los trabajadores, para eso nos eligen con un voto directo cada cuatro años y no vamos a claudicar hasta que realmente cumplan como tiene que ser.